Seguimos conversando con Paula Avilés, 30 años trabajando en Televisa, editora de Maricler, editora de Conozca Más, trabajó en revista Caras, creó Taconeras, responsable del éxito impresionante de la Feria Taconeras y ahora tiene su agencia que se llama El Perchero, destinada a mujeres. Y estábamos revisando cómo se había transformado Taconera en un éxito, estábamos hablando de cómo esto de tener esta bajada offline, de que si tú tenías un medio tenés que ofrecer este contenido o esta experiencia, pero después tú te vas y dices cómo el contenido es importante y ahí la solemnidad se apropia de ti. ¿Qué es el contenido y por qué? ¿Qué es lo que definimos como contenido y qué es importante? A ver, el contenido es lo que los periodistas reportean para el público, en el fondo es la curatoría de información, porque hoy día la información la pueden encontrar en cualquier parte, porque hoy día es válida el medio de información, porque ellos hacen una selección de ese contenido para ti. A lo mejor más adelante la gente va a poder hacer su propia selección y decirle al medio, yo quiero solamente desfiles de París, hablando del tema de moda, quiero tips de belleza y recetas de jugos naturales. A lo mejor más adelante va a ser así como un poco como Netflix, así como que tú armas tú y te vas sugiriendo cosas. ¿Te fijas? Pero hoy día el rol de que tienes que ser una autoridad para que la gente te respete y te valide. Y eso es lo que hoy día tiene mucho valor. Y hay gente que no se da cuenta de que ahí está el real valor de una marca. ¿Quiénes no se dan cuenta de una marca hablando como un medio de comunicación? Exacto. O que ahora los medios, como tú dices, se transforman finalmente en una marca que representa una sensibilidad, ¿no? Exacto. Pero, ¿quiénes no se dan cuenta de eso? ¿Y qué es no darse cuenta de eso? Yo creo que a veces los dueños de estas grandes empresas, si no tienen como un corazón editorial, porque si tienes corazón editorial es darle valor al contenido. O sea, no abaratarte cada vez que se puede el presupuesto. Entonces, en vez de trabajar con el súper buen fotógrafo, vas a tener que trabajar con el fotógrafo aprendiz. Que, pucha, qué bueno que darle una oportunidad. Pero, obviamente, no te va a hacer las fotos que hace el tipo más bacán. Y, por ejemplo, si esto es un negocio y tenemos como... Claro. Entonces, uno tiene que entender, por un lado, como editor, director, que esto es un negocio. Pero, por otro lado, ese negocio va a tener resultados siempre y cuando tu marca siga siendo de prestigio y no que la gente, sobre todo hoy día, que existen las redes sociales, que la gente está súper crítica, que no te vayan a pillar, que estáis mintiendo, que estáis pasando gato por liebre, que tu contenido es vendido. O sea, eso hoy día está muy castigado por la gente. Perfecto. Y, finalmente, ¿quiénes son los que llevan arriba hoy día una marca? La gente. La gente hoy día no tiene consumidores, tiene fans. ¿Cachai? Y eso, en realidad, es un postulado de Marcelo Borlando, así que no le voy a robar la idea. Es una idea de él, que es un publicista. Hoy día las marcas tienen fans y tienen que preocuparse de sus fans. Me llama, N, también la atención cuando tú hablas de que los dueños no tienen corazón editorial. Y yo, que trabajo desde los 16 años, te contaba que yo estaba en unas pautas con unos periodistas que eran ya... Y he visto este viaje como observando de cabros chicos. Y siempre he visto que el dueño de un medio se siente más parte de una élite política, incluso, ¿cachai? Como que está más preocupado de sentarse como en el poder y se alejan. Y siempre te lo puedo dar así... He estado en tres medios de dueños de medios que son bacanes y por eso les va bien. Y hay un minuto donde se van como al poder y se alejan. Y se les va la escoda. ¿Cachai? Y es como, ¿no? Vieron el ciudadano, ¿cachai? ¿Cómo que me entendí? Es que ahí está el tema. O sea, el negocio editorial no siempre te va a rentar todo lo que te tiene que rentar. Estoy pensando en un dueño de Hearst, en un dueño de la editorial con The Nast. ¿Te fijáis que son los dueños de Vogue? Vogue es una revista que invierte cualquier cantidad de plata en su gente. O sea, hasta hace poco tiene una Ana Wintour, ¿no es cierto? Que es famosa en todo el mundo. Yo quisiera saber cuánto le pagan. Bueno, el poder que tiene esa mujer de decidir lo que va y lo que no va, eso es súper respetado. Sí, yo también porque tú en la tele veo que la calidad se ha ido en la tele abierta. En la tele abierta la calidad se ha ido al suelo porque contratan a gente por 400 lucas. Exacto. Y tú mirás los programas y tienen a 10 famosos en pantalla y a cada uno le pagan por promedio 2 millones de pesos, al que menos le pagan 2 para arriba. Y yo digo, ¿por qué no tienen uno bueno y contratan a los mejores periodistas y les pagan buena suelda y terminan teniendo un contenido que todo el mundo... ¿Te fijas que en los programas gringos tienen dos conductores? Exactamente. Y unos productores heavy atrás. O tú ves, por ejemplo, que hoy día están en boca ver todas las series de Netflix, etc. Si hoy día la gente está viendo Netflix es porque le interesa la calidad. Porque todas las series de la BBC de Londres, las series gringas y todo, son súper buenas. Entonces, ¿quiere decir que a los chilenos no les gusta la calidad? Sí les gusta, pero buena. Sí, es que también... Pero no es que no les guste ver televisión. Quiero otra día conversar con los de Love Productions, que les está yendo súper bien, tienen 3 millones de visitas, están vendiendo sus videos también como a Netflix. El otro día me contaban que están con N clientes, se pudieran abrir solos, que se hizo una pareja. Pero me decía que les costaba trabajar con gente buena. Y yo creo que nosotros tenemos que asumir que estamos compitiendo con los gringos. Así, tal cual, y los gringos nos están ganando. Y nos ponemos a hacer las cosas como gringos. O sea, y hablando de televisión, ¿qué es esa cosa? La parrilla es flexible. O sea, no, no, la parrilla es flexible. Si yo estoy acostumbrada a ver mi teleserie a las 3, la quiero ver a las 3, y no a las 4, porque me la cambien otro día. ¿Qué es eso? O sea, eso es un ir contra los tiempos. Absolutamente. Ahora, ya, primero, volviendo como a Taconera. Eres editora de Conozca Más y te tiráis este cacho encima que es Taconera y te resulta. Y después te tiráis otro cacho encima que es la Feria Taconeras. Sí, bueno, eso ya me llegó. O sea, tuve que como que aceptarlo. No podría haber dicho que no, no más. Pero es que, mira, lo que pasó fue lo siguiente. Llegaron dos personas de fuera de la editorial con este proyecto de hacer una feria de zapatos. Y la gerencia veía con quién lo hacía, si lo hacía con vanidades, si lo hacía con caras, si lo hacía con revistas para ti. Estaban buscando una partner de marca femenina para hacerlo. Y en ese entonces me pasó que, casualidades de la vida también, toco la puerta porque teníamos un problema con un competidor que había sacado un logo y un nombre muy parecido en medio digital. Oye, mira, tenemos este problema que le están poniendo tacones, nosotros somos Taconeras, no sé qué. Y ahí cayeron en la cuenta de que tenían Taconeras, que era un medio masivo, de que tenían el logo, tenían el nombre y que calzaba perfecto en esta feria de zapatos. Y ahí yo me uno... Espérate, ¿la editorial Televisa se da cuenta de lo que tiene cuando comienza a darse cuenta de que hay un competidor? Claro, bueno... Lojo, es como cuando a uno le comienza a gustar la pareja de nuevo porque hay otra que anda dando vueltas. Sí, cosas que pasan, en todas las partes pasan cosas. Pero efectivamente esa es la historia real y ahí yo me incorporo al equipo de producción y de coordinación de Feria Tacuanera. Ahora, si tú pudieras como contarle un consejo a una persona que quiera hacer su bajada offline, ¿qué consejo le daría al minuto de tratar de traspasar esto a un evento, a una feria? O sea, ¿cuál es la experiencia? ¿Externalizar hasta qué punto? ¿Finalmente es tu marca también que tanto tenés que...? Yo creo que uno tiene que externalizar las cosas que uno no sabe hacer efectivamente. Porque yo me puedo poner a diseñar una página web, pero me puedo demorar tres meses en hacerla. Si tú externalizas, se van a demorar dos semanas en hacerla. ¿Te fijas? O sea, creo que en ese sentido vale la pena como invertir con gente experta. Pero en el caso de Tacuanera, esta gente se organizó la feria entera y ¿tú qué tuviste? ¿Qué tuvo que Tacuanera? No, no, no. La empresa, en el caso de la Feria Tacuanera, lo que hizo la empresa fue que los distintos puestos, gerenciales de marketing, el mío que era como comunicación en la feria, contrataron un productor externo y una ejecutiva de venta externa. Y teníamos reuniones todas las semanas, qué sé yo, ¿te fijas? Y así se fue formando Tacuanera. Entonces, en fondo tiene como tres pilares. Uno, que es el comunicacional, que es el que veía yo. El otro, la venta de stands y de auspicio. Y la producción, que es impecable. Ok. Te escucho que es mucho equipo, ¿no? Sí. ¿Cómo tú sumáis gente a tu equipo? ¿Cómo los detectáis? Porque si hablamos de que el contenido es importante, ¿cómo tú has hecho en estos 30 años? ¿A quiénes sumáis a tu barco? Ya sea como trabajando en caras y recomendando una compañera para que sea tu compañera. A veces era gente que llegaba a recomendar y otras veces gente que simplemente me escribía. Yo no sé si es una cualidad o un defecto, pero generalmente leo todos los mails que me mandan. Sobre todo los mails y todos los mails como de contacto de las revistas donde yo estuve, me llegaban a mí. No me gustaba que otra persona lo viera. Porque ahí te llegan las propuestas, gente nueva que quiere trabajar, etc. Entonces hubo gente que encontré por LinkedIn, que me escribió por ahí. Hubo gente que no conocía. La dura. Y cómo... Ya, prepárate ahí. Cuando te escriben por LinkedIn, ¿qué es lo que tú decís como acá? ¿Acá hay algo? Porque veo su experiencia. En el caso de esa persona puntual, ella había trabajado en Paula. Ok. Era una periodista de la Universidad Católica. Era joven. No sé, me tincó. Yo otra... En ese sentido, como que soy súper intuitiva. Entonces, hay cosas que a uno le gustaría explicar más racionalmente, pero hay muchas cosas en mi vida que no son racionales. Hay que armar currículum. Es importante armar currículum, tener experiencia. O sea, habría que estar en LinkedIn, sí o sí. Pero hay otra gente que me escribió por Twitter. Hay otra gente que escribió un mail a contacto a Taconera. Excelente. O sea, y llegó a la editorial a hacer una práctica. Te fijas, y así se fueron incorporando al equipo. Perfecto. Yo tengo que sentir que esas personas... Cuando armo un equipo, siento que ese equipo tiene que tener muchas... No tienen por qué ser todos iguales. Al contrario. Si son... Tienen que ser distintos, pero complementarios. Y ojalá... Ahí me gusta en general la gente con buen humor. Porque con buen humor se salvan todas las cosas. No, ya más. Todos los problemas, el estrés, todo. Y el buen humor es el sello de la inteligencia. Es verdad. Si el buen humor es la inteligencia pasándolo bien. Si no tenés buen humor es porque en el fondo... Es verdad. Ahora, vámonos al Perchero. Es una agencia destinada a mujeres. Porque finalmente hay tenido toda esta experiencia como periodista, como curadora. ¿Qué es lo que aprendiste como periodista para poner una agencia? A ver, lo primero es que... Y es lo que te va a decir cualquier persona que realmente sabe de internet. Que es lo que yo te decía. El valor de un buen contenido es vital. O sea, no se cae nada con estar en Instagram con tu marca y hacer unas gráficas horrorosas. Ok. Porque eso es ir en contra de la esencia de Instagram que nació como una aplicación de fotos hermosas. Ok. ¿Cachai? Para fotógrafos, para... ¿Te fijas? Entonces, es usar cada red social en la forma en que tiene que ser usada. De darle un valor editorial y como a través de esos contenidos editoriales, traspasar un valor de marca. Perfecto. ¿Te fijas? O sea, no que yo le quiera hacer, ponte tu promoción a uno de mis clientes. Dale, si es tu cliente. Pero estoy como trabajando con Estefan Joyero, que es la familia Laskowitz, que son espectaculares. ¿Y qué es lo que dijimos? Como joyería, yo le explicaba, o sea, porque yo me puse a pensar harto. Las joyas, los compradores habituales de joyas son súper poquitos. Pero siempre en la vida de una mujer, en general, va a haber un gran momento en que te van a regalar unas joyas. Por lo menos un gran momento que es cuando te vas a casar y el hombre va y te regala el anillo de compromiso, qué sé yo. Entonces, finalmente, las joyas tienen historias. Y entonces yo les sugerí que fuéramos en busca de esas historias. Y hoy día estamos publicando las historias de amor de Estefan. Qué bonita. Que son las historias que hay detrás de esas compras de anillos de compromiso. Perfecto. Y ¿sabes qué nos ha ido? Espectacular. Perfecto. Y ha ido súper bien. Porque la gente engancha. Porque finalmente eso, perdón, eso es lo que es el romanticismo que hay detrás. O puede ser una joya que te regalaron cuando no se fue tu primer hijo. Perfecto. O una joya que te hiciste con un anillo que te regaló tu abuela y que tenía un significado para ti. Y para esas ideas llegáis finalmente con toda la experiencia de 30 años de periodismo que lográis esta idea. ¿Por qué? Porque lo miro como editora. No lo miro como marquetera. No lo miro como si yo fuera la dueña de la empresa. Refinado. Cuando tú pensás como dueña de empresa, ¿en qué pensás? ¿En qué querés vender el producto? Y no. ¿Cachás? Pensás como editor. ¿Por qué la gente tiene que comprarme mi producto? Esa es la pregunta que tiene que hacerse el empresario. ¿Por qué van a comprar mi producto? ¿No? Mi producto es bacán y tiene que aparecer. Sí, pero es que hay muchos empresarios con ego que como que tú le decís, no sé si uno le hace una crítica, pero creen que la esté criticando personalmente. Y también finalmente como que el periodista al ser editor termina produciendo un contenido más refinado. Si es lo que uno con los años se pone más refinado, quiera lo uno o no. Exacto. Porque cuando estáis del otro lado sabís más o menos lo que funciona. Cuando has sido editor, por ejemplo, me ha tocado ahora también algunas personas me han pedido que les haga difusión de prensa. Entonces, ¿cómo lo pienso? Lo pienso como si fuera editora. Entonces le escribo a las chicas de la radio o lo que sea, a las productoras, pensando en cómo yo lo pondría para... ¿Cómo me llamaría a mí la atención como editora? ¿Te fijas? Y así trato de venderlo porque es una solución para ella. Que hasta que tú se lo presentís como una noticia y ahí le ponís como el personaje al lado, que tratís de venderle el personaje porque es X. Perfecto. Ahora, cuando tú has trabajado en este portal femenino, ¿qué rollo le sacáis a la mujer hoy? ¿En qué situación está? Porque yo creo que está viviendo un cambio. Creo que ingresaron con fuerza al mundo laboral. Este es el primer año en que ingresan más mujeres que hombres a la Universidad de Chile. Eso no hay que dejarlo pasar. Sí, es súper genial. Entonces las mujeres están... Bueno, existe este fenómeno de que ellas estudiaban mientras ellos andaban en skate, como jugando fútbol. Estoy generalizando, pero para entender. Entonces tenemos una mujer que gana dinero, que se relaciona con la frivolidad de una manera súper desenfadada porque se ha ganado esos zapatos de mucho dinero. Pero también tiene, yo creo, un... Está despertando políticamente como mujer. Entendiendo de que ella, por ser mujer, está en una situación de la cual tiene que salir. La parte de la frivolidad, yo creo que con Sex and the City la podemos confirmar. Pero la otra, ¿tú la sientes fuerte? Y te pido honestidad. Sí, yo creo que día las mujeres están súper conscientes de sus derechos. Creo que las mujeres... A mí no me gusta hablar como de la igualdad. Mujeres y hombres somos iguales. Porque yo creo que efectivamente no somos iguales. Pero somos equivalentes. Tenemos... Exacto. Somos personas. Con cualidades distintas y cosas distintas. Yo siento que las mujeres son mucho más generosas, por ejemplo, que los hombres. Son menos competitivas. Son más envidiosas. Pero menos competitivas en algunos temas. Perfecto. Te fijáis, tenemos esta cosa cuando tenemos una amiga como de cofradía, que eso es súper bonito de ayuda. Ah, pero te cambio la pregunta. Cuando te diriges hoy día a las mujeres, ¿qué cosas ya no van más? ¿Qué cosas tú decís como ya no? Porque ahora una mujer moderna, ¿cachai? Esto que le estamos presentando podría ser un insulto. ¿Cachai o como...? Por ejemplo, volviendo al tema de la joya, yo no le pondría nunca que tu marido te la compre. Ah, ya. ¿Cachai? Ya, perfecto. O sea, fantástico si el hombre de tu vida te quiere regalar el anillo, pero tú también puedes comprártelo y darte un gusto. Perfecto. O sea, hoy día la mujer tiene poder adquisitivo, inteligencia, profesión, además es mamá, comparte roles con su pareja. Y eso me encanta porque a mí no me tocó, pero... No me tocó, pero me encanta que hoy día comparte los roles genios con su pareja. Y él se durmió tarde, paseando la guagua en la noche, te fijas y cambió los pañales, porque ahí al día siguiente tenía una reunión importante. O a veces llevan a un niño al doctor. O sea, esas cosas hace 10 años atrás eran impensables. Tenemos que lograr que hagan el 50% del aseo. Eso tenemos que lograr, si para allá es la frontera. Y va a ser, y va a ser, y va a ser. Es que no va a quedar otra. O sea, hoy día yo miro las pobres caras que tienen niños chicos. ¿Con quién dejan a los niños? Chicos. ¿Cachai? No, nada, nada, la ayuda en la casa está súper cara. Y de repente los sueldos tampoco son tan altos, entonces les conviene más quedarse en la casa. Sí, yo conversé el otro día con una periodista seca, periodista, si no voy a decir el nombre, pero una periodista de primer nivel, freelance, y me decía, no tengo aún que dejar a la nana. Y me dice, a veces tengo que ir a las reuniones. Con la guagua. Con la guagua. Y yo decía, ¿cómo, como periodistas o gente que trabajaba en medio, hemos logrado que parte súper importante de nuestra industria, talentos, tengan que andar, ¿cachai? Finalmente nos hace mal a todos. Es visto como poco profesional, porque, claro, yo no tengo ningún problema que venga una periodista conmigo a la monda de entrevistas, porque yo soy mujer, entonces suelo empatizar con esas cosas. Ah, ok. Pero si tú vas a una entrevista de trabajo con la guagua colgando, y en un hombre lo más probable es que no le guste nada. No, es si aún... Si la guagua se pone a llorar... Claro, porque también es una realidad. O sea, la guagua va a querer tomar las cosas del escritorio, ¿te fijas? Pero yo creo que las mujeres hoy día necesitan harta ayuda, y entonces esa ayuda tiene que venir de su pareja. Sí. No pueden ir de otro lado. Yo, en ese sentido, considero que existe como una especie de... Como el hombre ha estado en una situación de privilegio por más tiempo, tiene mejores sueldos. Entonces, él tiene la posibilidad de aportar más en la casa, y él cree que porque aporta más, tiene que hacer menos en el trabajo doméstico. Y no es así, uno como hombre tiene que asumir de que uno pone más porque uno ha estado privilegiado, y no por poner más, uno tiene que hacer menos del 50%. O tiene más poder. Cada plato que ella lava, es menos tiempo leyendo, menos tiempo educándose, menos tiempo haciendo su empresa. Exacto. Y el otro día también hablaba con la dueña de una viña, y me decía que ella privilegia a las mujeres. Las mujeres en su empresa ganan más plata que los hombres. ¿Y cómo? ¿Y por qué salió? Y eso es porque a mí me encantó, me dijo, porque yo les pago un bono adicional a las mujeres, me dijo. ¿Por qué? Y él otra vez me dijo, un tipo me alegó, me dijo, pero yo le dije, tú no te depilas, tú no tienes que teñirte las canas, tú no tienes que invertir en tacos altos ni en medias, en nada impecable que para mí es importante como imagen dentro del trabajo. ¿Viste? De hecho, ayer se viralizó un video de una mujer que pedía plata en la calle para comprar maquillaje, lo que parece muy frívolo, pero mucha gente le daba plata porque entendía, era como si esa mujer no tiene maquillaje, no puede, no le va a costar más conseguir trabajo. ¿Qué es el programa Wonder Woman? Wonder Woman. Wonder Woman. Wonder, ¿qué es? Porque no es Wonder. No, es una, Wonder Woman, Wonder es una empresa. Ok. Es Wonder Group, que la dueña es una periodista, súper joven, tiene 35 años y ha apoyado mucho a start-ups. Y ella por una experiencia personal funda este programa de branding personal para mujeres y le pone Wonder Woman haciendo como el similar. ¿Qué es el branding personal para mujeres? En el fondo es crear tu marca o potenciar tu marca personal. Por ejemplo, yo voy a Paula Avilés, me quedé sin pega, después de 30 años de trabajar y estoy perdida, no sé qué hacer. Entonces, ahí me agarro, tomo este programa, que son seis sesiones, y me ayuda una coaching comunicacional, una experta en promoción y estrategia, y una asesora de imagen, porque la imagen hoy día es una herramienta. Perfecto. ¿Y por qué una mujer podría perderse en rigor? ¿Cuáles son las cosas que...? Porque a veces, pues tú, como en el caso mío, cuando has trabajado tanto tiempo en una parte y te despiden, puxa, podés quedar de verdad como marcando ocupado harto rato, ¿no? Todo el mundo tiene la capacidad de reinventarse. Otro ejemplo, por ejemplo, hoy día el postnatal es de seis meses, o hay mujeres que deciden no trabajar durante un largo tiempo y después les cuesta mucho compatibilizar su trabajo anterior con el nuevo y quieren hacer otra cosa. ¿Y qué encuentran ellas cuando encuentran su marca? Por ejemplo, tenemos dos casos que han sido muy bonitos. Una era una fonoaudióloga, súper joven, 28 años. Ella nunca había ejercido su profesión, había hecho hasta un máster en fonoaudiología y nunca había trabajado. Era mantenida por su papá, pero odiaba que el papá la mantuviera. Entonces, tenía como muchos conflictos en su vida y estábamos medias preocupadas porque decíamos, chuta, lo irá a lograr, qué sé yo. Y sabes que como que a la cuarta sesión despertó, se hizo un currículum. Ella se levantaba y estaba desocupada. Perfecto. Te fijás, o sea, ahora se hace una agenda, se hizo un perfil en LinkedIn, ha ido a entrevistas de trabajo. Decidió que se iba a ir por la fonoaudiología porque le iba a dar una oportunidad, ya que nunca se la había dado. Me dijo, no tengo idea, finalmente, si voy a terminar haciendo esto. Perfecto. Me dijo, pero tengo que darle una oportunidad. Entonces, se ordenan, ¿cachai? Ayudar y como a que tengan como un objetivo. Y pienso que cuando tú ya hay recorrido como un camino y tienes que ser generosa y ayudar al otro. Un Wunderguman para mí es una satisfacción personal súper grande, no es una cuestión donde yo esté ganando así como millones ni nada. Perfecto, pero es un gusto. Es un gusto poder sacar a las mujeres adelante. Me queda un minuto y no quiero dejar de pelar con tu experiencia de 30 años de editora. ¿A quién vamos a pelar? Ariana Huffington, la cachai me imagino, ¿no? Del Huffington Post, ¿no? Paso para la siguiente, entonces. No, pase, pase. Ana Wintour. Nada. Ya, ¿la has visto pintando el mono en YouTube, haciendo como videos chistosos? Es una vergüenza, es como Ana Wintour en que terminaste. Nina García, me imagino que la conocí. Project Runway, ¿qué opináis de ella? Bueno. Ya, vamos, ya, perfecto. Y el canal de YouTube de Vogue, lo he visto, ¿no? Quería comentar eso, tenés que verlo. El canal de YouTube de Vogue. Es precioso, te morís la factura, yo me quedo pegado. Ya. Un aplauso para Paula Avilea. Gracias. Ha estado realmente espectacular, Paula. Gracias. La verdad es que es un ejemplo escucharte no solo como... Aprendí un montón de cosas. Creo que el valor de repente de tocar la puerta y tirarse un proyecto encima, el valor de, si trabajáis en medio, sacar las cosas para la calle, creo que el valor de armar equipo y también que los periodistas se den cuenta de que ellos meten los goles. Exactamente. Que ellos meten los goles. Hay que ser valientes. Y hoy en día hay una cancha que está allá afuera, desocupada y que se la pueden tomar y finalmente capitalizarla. Así que muchas gracias. La gente de Óptica Bahía considera que tienes mucho estilo, entonces te manda estos anteojos. Muchas gracias. Y si no son de tu estilo, los puedes cambiar porque hay de todos los estilos. Bueno, mucha suerte. Gracias a usted. Es que sabemos que tenemos una apuesta porque a toda la gente que se pone los anteojos en cámara le quedan increíbles y yo no sé cómo la gente de Óptica Bahía... Mira, ¿viste? ¿Empiegue? Espectacular. Ana Winter 2. Ana Winter 2. Para que andes como así. Bueno, nada, pues ya a ustedes los dejo invitados para que comenten el programa con el hashtag El Interruptor o ingresan a nuestro grupo de Facebook hashtag Otro Público lo encuentran y mañana va a venir la comediante argentina Ana Carolina. Vamos a estar hablando de cómo hacer stand-up en Argentina y también ella es de la comunidad LGBT, muy feminista, así que no se lo pierdan. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao. Chau.